¡Cervelo, eh! ¡Cállate a las cuchas! ¡No! ¡Escorpión! ¡Escorpión! ¡No, no puede ser! ¡El escorpión dorado no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡El escorpión dorado no puede ser! ¡Alex Montiel! ¿Quién? ¡Alex Montiel! Bueno, el escorpión dorado parece que no saben quién es Alex Montiel. ¡Alex Montiel! No puedo creer, no puedo creer que fracasé ¡El escorpión dorado! Sí, ahora sí, dime todo, dime todo lo que me has querido decir. No, no me adivinó el güey, a pesar de todas las pistas que le di, que eran más fáciles que para un niño de prim... Es más, hoy, hoy me comentaste en mi video. ¿Hoy te comentó? Hoy, hoy me comentaste. Pero viste cómo te soltaba así como el buscapies para que voltearas al otro lado. El buscapies y dije en él, güey, este fan me está otra vez molestando. No lo puedo creer, es de este güey. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Lo sabíamos. ¡Te lo dije! Yo también lo dije, reconoce. Pero lo dije yo un segundo después. Lo dije yo al momento, claro. Yo sí lo conozco bien, la verdad te la voy a conocer. ¡Ahhh! ¡Sí! 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 ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no! ¡I oscríbete! No puede ser. No puede ser. No puede ser. El escorpión dorado no puede ser. De atrás. Alex Bontiel. Alex Bontiel. Alex Bontiel. Alex Bontiel. Siii. Ja 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 ja. Yo lo sabía. Mi amor. Alex Bontiel es Alex Bontiel. Siii. Ay no puede ser el escorpión. La de un luchador social. Que desde los 2009. Se ha ganado la empatía en las redes sociales. Un ser irreverente y honesto. Que nos representa al expresar lo que sentimos. A huevo. Te lo dije. Ja ja ja. A huevo. No madre. No. No. ¿Cómo es posible? No me pasó. No. Hey. No. No te lo dije. No te lo dije. No lo dije. No. No lo dije. ¡No manches! Y participa activamente en varias causas, como la lucha contra el cáncer infantil. Para ustedes campeones, gracias por ser un ejemplo. ¡No! ¡Esto no había fáciles, porque un grado no podía ser! ¿Qué hago, papá? ¿Les dije? ¡Gracias!